¡Esta casa está loca! Nunca más me vuelvo a meter a un reality, nunca. Ha sido una de las mejores de mi vida. Ha sido una sirenita por un día. ¡Holi, holi! Yo soy Didi y bienvenidos a otro vlog. ¿Cómo están, mi querida Dolce Familia, en este día? Yo los estoy saludando desde Aruba. He llegado a Aruba. Ha sido un arduo, arduo camino porque he llegado anoche de Guayaquil. He llegado al aeropuerto como a las 11 de la noche. He recogido mi maleta e ido hasta mi casa. Me he preparado algo de comer. Me preparé nada más. He desechado mi maleta. He vuelto a hacer otra maleta. He terminado por armar unas cosas de trabajo. He dormido 3 horas y me he despertado por ir nuevamente al aeropuerto. En el aeropuerto he volado a Bogotá. Y luego de Bogotá me he venido aquí. Y ya llegué por fin. Por fin. Ha sido dos días de intenso viaje, pero aquí estamos, mi gente. Y ya he llegado. Me he venido porque están haciendo los de Aruba. Me invitaron porque hay un iCamp. Nos han juntado un montón de influencias de todas partes del mundo. Y yo estoy aquí. Este pechito está aquí representando al Perú. Representando al Perú este pechito. Y ya llegué a mi villa y está súper lindo. Estoy compartiendo la villa con algunas chicas hermosas de algunos países de Latinoamérica como la regia Fer, que está por ahí. Fer, saluda. Hola. Y también ahí arriba alguien de Venezuela. ¿Quién es de Venezuela? Ayla. Ayla. La conocen al nuevo. Pero he llegado a la villa y no saben lo linda que está. Entonces pensaba que les parecía así para arrancar este video. Les doy un súper tour para esta villa preciosa. Les voy a dar el tour desde que... Ay, no puedo abrir la puerta. Y aquí nos recibe nuestra villa. Con una feria incluida en la cocina. Que está comiendo el queso. Déjame queso, amiga. Está bien rico. Acá están las escaleras que llegan algunos de los cuartos. Ahí está la cocina, el comedor. Una sala con tele. Y por aquí salimos hasta la terraza con otra escalera. Una piscina y pues un área toda de terraza, ¿no? Así súper simpatico. Está bueno el queso y un almorzado. No me juzguen. Ahora vamos a subir las escaleras. Y nos vamos a estar en mi cuarto. Y el segundo piso. Estamos aquí. Todo tiene un cuadro, lo que es algo muy bonito. Me vayan a poner nuestros nombres en las puertas. Cada uno tiene un cuarto. Este es el cuarto de Isla. Acá estoy del baño, se quiere estar calata ahí dentro. Él, ¿estás calata? Miren, por favor, esto. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a la ICAM. Miren qué lindos los detalles de las lámparas, ¿ya? En algo está mi cuarto. Miren esto. Y nos han dejado unos regalitos. Esto no, esto lo traje yo. Pero miren, nos han dejado acá unos regalitos. Unos detallitos bonitos que dicen Aruba. Así que bueno, este es el tour de la casa. Voy a aprovechar de acicalarme un poquito. De ducharme, de refrescarme, descansar un rato. Porque a las 8 nos recogen para ir a cenar. Y así empieza esta experiencia maravillosa. Ustedes van a acompañar en todo lo que es el ICAM. Prepárense, porque por algo le llaman la Isla de Felicidad. Hola, ya no vamos a volver de cenar. Como les dije, esta es la casa. La casa reality. Porque parece la casa reality. Todos viviendo juntas. Nos hemos conocido hoy en día. Y ya somos todas best friends forever and ever. Hashtag casa reality forever. Y acá la Fer nos va a enseñar a bailar. Baili funky brasilero. El funky brasilero. Les vamos a enseñar la coreografía. No. Lo más gracioso es que estamos totalmente sobrias. No me tomo nada. Aquí estamos de mente. ¡Mente! ¡Esta casa está loca! Nunca más me vuelvo a meter a un reality. Nunca. Ya solo a mí porque mañana nos notamos temprano. ¿Pero qué les parece? Si le hacemos una broma a Dani. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. desayunar porque nos esperan para irnos al arrecife ¡Vean! ¡Vean! Bueno, este es mi traje de baño para el día de hoy y mis medias, mis medias mega sexy Muy bien, las chicas de la Casa Reality ya están caminando a desayunar y después de eso nos deberíamos ir al arrecife y yo estoy raje, me ropa de baño basta ya, nos sigan y somos las primeras, somos las más puntuales puntos para la Casa Reality somos las primeras en llegar oye, qué lindo lo de al lado es acá precioso acá también venimos a tomar fotos en la mañana, amiga acá, acá es yo todo lo pienso en fotos y te dije, mira, al costado de esa sombrilla ya la vi ya estamos en el carro ¿dónde estamos, Karo? en el carro del Real tenemos canción oficial y todo ahorita la ponemos después de este viaje voy a tener que aprender portugués bueno, ahora sí, vamos al arrecife miren pues, así quien va a poder sacar su foto, exacto nos arruinó todas hashtag arruinadas gracias Fer ya se quedó picona y quiere poder hacer su parada de manos ven, ayudad ya, Casa Reality, te da la ayuda a ver ayuda ぶ a la ashtag la nada la nada arriba por amarte así por amarte La tarde es el sol, llegamos en el jeep, somos el jeep más chévere de todos. Miren esta agua, miren los peces, solo quiero tirarme al agua y aquí me están deteniendo. Me están deteniendo, la seguridad ante todo. Es el momento glorioso de meter las patas al agua, sí. Delicia, delicia máxima. Bueno, ya hemos llegado aquí, vamos a hacer un par de actividades, yoga, explorar, meternos al agua. Así que vamos a comenzar a conocer a toda esta gente en otras partes del mundo. No se lo pierdan, vamos a ir al mar ahorita y hay un barco hundido y voy a ir a nadar por donde está el barco hundido. Esto va a ser épico, quédense sintonizados. El barco hundido El barco hundido Estoy tan feliz Siento que toda la vida estaba destinada a hacer ese lugar O sea, me la puse tan nerviosa Porque pensé que fácilmente diría O no iba a poder manejarla o algo Pero una vez que me la puse a meter en el agua Estaba en la zona Estaba como en mi hábitat natural Ha sido realmente increíble Ha sido una de las mejores de mi vida Ha sido una sirentita por un día Nos hemos arreglado, nos ven a la obesidad A la velocidad que nos hemos arreglado Dani está ahí hundiéndose en la arena ¿Dónde está, hija? Estoy muy arrojada porque no me alcanzé a maquillar Bueno, es un look todo blanco Porque es un white party Es en un barco, nos subimos un barco, ¿verdad? Nos vamos a subir un barco para poder ver el sunset Miren, este es el barco al que nos vamos a subir Me queda ataque peludo Casi me mato Porque debe grabar esto para ustedes Casi me mato Miren, esto está precioso Y acá vamos a ver el bote Todos están de blanco ¡Hola! Estamos acá comiendo con las chicas Y nos han servido Un cappuccino Pero es un cappuccino de mariscos Acá hay mariscos Me parece la cosa más extraña de la vida Pero bueno, a probarlo ¿Está bien? Sí, me gusta Sí, es bastante bueno Estamos chillin' Porque tenemos hasta música y guitarra en el fondo Acústica en vivo Está bonito todo eso Bueno, acabamos de comer Está delicioso ¡Hola chicos! ¡Hola! Bueno, ha sido un día largo Pero ha sido un día lindo Por ahora creo que este vlog llega a su fin Ya me vieron como una sirena maravillosa Todo regio Y ahora este lindo sunset en el barco Y bueno, nada Sigan sintonizados Que se viene el más vlog Se viene un siguiente vlog de Aruba Si te gustaría chequearlo Entonces suscríbete Haciendo clic ahí bajito Donde se suscríbete Y también Activar la cámara de notificaciones Para que no te pierdas de nada Y tú te avise apenas O un nuevo video No tuviste a ver Chequear mi canal personal Principal, no personal Que te dejo por aquí arribita Que hoy tiene un montón de cosas Que estoy segura que te van a gustar Así que chequealo Creo que eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vlog Mis debilos Bye Cuando influencers tratan de hacer yoga De una maestra del fitness Se puede andar así por la calle ¡Woo! Esto es muy divertido ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ay, apreté el link! ¡Aprételo bien! ¿Pero para abajo? ¿Cómo deseas? ¿Anita? ¡Anita! ¡Anita! ¡Sí, sí!